Aztecos, Norteños, Hidalgo, Luis Luis Potosí, Ricardo y Genaro, los Aztecos, la realeza de la Sierra, y Roberto también, de las Colorado, de San Luis. San Luis, mira como algo, toda la culpa la tienes tú. Te quiero tanto, tú bien lo sabes, eres mi vida y mi adoración. Cariño santo, cuando me duele, que tus caricias no te engañe. Pero te juro, que aquí en mi pecho, se está muriendo mi corazón. No, no y no, yo no te quiero perder. Sin tu cariño, se muere mi alma, yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando, para olvidarte, ya está en mi copa, te vuelvo a ver. Si ando tomando, para olvidarte, ya está en mi copa, te vuelvo a ver. Si ando tomando, para olvidarte, ya está en mi copa, te vuelvo a ver. Que tus caricias no te engañe. Pero te juro, que aquí en mi pecho, se está muriendo mi corazón. Si ando tomando, para olvidarte, ya está en mi copa, te vuelvo a ver. No, no y no, yo no te quiero perder. Sin tu cariño, se muere mi alma, yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando, para olvidarte, ya está en mi copa, te vuelvo a ver.